La historia del niño sin zapatos conmovió al mundo entero. Antías nunca conoció a sus papás y vivía en el orfanato de la ciudad. Pronto cumpliría 10 años y nadie deseaba adoptarlo. Esto debido a que preferían a los bebés recién nacidos. Al ser el mayor del orfanato, las monjas que lo cuidaban le encargaban pedidos, mandándolo a comprar verduras y la comida para los demás niños. Sin embargo, aunque tenían dinero para comer, no era el suficiente para darles una vida digna a los pequeños. Matías era un niño desaliñado, con vestiduras pobres y un par de zapatos viejos. Estos estaban tan sucios y desgastados que un día, mientras corría y jugaba, se dañaron completamente. La suela era tan vieja que se había roto y el pobre niño no tenía otros zapatos que ponerse. Las monjas del orfanato al ver esto le dijeron, no te preocupes, en la próxima donación si vienen zapatos, estos serán para ti. El niño estaba esperanzado. Pero a pesar de tanta espera, los zapatos nunca llegaron. Mientras tanto, Matías utilizaba unos calcetines viejos para cubrir el frío de sus pies e incluso seguían yendo a la ciudad a comprar las cosas que le pedían las monjas, que eran unas débiles ancianas. Al niño le dolió en los pies y se había hecho unas heridas de tantos días que llevaba así. Yendo de regreso al orfanato, algo captó la atención del niño. Una cálida luz que salía por la vitrina de una tienda, contrastando con el frío. Y gris, día de mi siefre. Cuando se acercó para observar lo que había en el mostrador, su corazón se entristeció. Habían unos zapatos de todos los colores y diseños decorados con caricaturas o con lindos estampados brillantes. Matías los miraba boquiabierto, deseando algún día poder tener unos zapatos tan bonitos, o por lo menos algo más cómodo para ponerse en sus pies. Mientras el niño miraba todas las opciones, Matías recordó lo que le habían enseñado de este niño. Y era que cuando sintiera que necesitaba ayuda de Dios, debía orar. Mentalmente, Matías comenzó a decir, Jesús, sé que las cosas materiales como la ropa o los juguetes no son lo más importante del mundo, pero mis pies duelen. Camino sin zapatos por la calle, y me he clavado a sillas. Me he hecho llagas, y me hace daño caminar así. Como regalo de Navidad, no pido el mejor juguete. Ni la ropa más bonita del mundo, solo quiero un par de zapatos. No importa que sean viejos, de igual forma, me haría muy feliz. Matías continuó así por un rato orando mientras dirigía su mirada a la vitrina. En eso, una mujer joven se acercó al niño, ya que le dio curiosidad verlo ahí solo. Al colocarse a su lado le pregunta, hola pequeño, ¿estás siendo tan concentrado? Matías, sin quitar su mirada aún de la vitrina, le responde con ternura. Estoy llorando a Dios por unos zapatos, para poder soportar mejor el frío de mis pies. Al escuchar esto, a la mujer se la guardaron los ojos, rápidamente examinó la ropa del niño, y notó que además de estar desgastada, ni siquiera tenía zapatos, sino que utilizaba unos calcetines con algunos agujeros para proteger sus pies. Esto me la conmovió de sobremanera, y le pidió al niño que la acompañara al interior de la tienda, mientras le preguntaba su nombre. El niño le respondió, Mi nombre es Matías, ¿cuál es el tuyo? A lo que la mujer dijo, me llamo Angélica, es un placer conocerte. A Matías se le iluminaron sus ojos e inmediatamente exclamó, ¿Angélica? Suena a un nombre de un ángel. La mujer soltó una carcajada al oír el dulce juego de palabras del niño. Mientras le abría la puerta para que entrara. Al entrar, le pidió al dueño de la tienda que le diera un paquete de calcetines, para luego entregarlos al niño. Angélica hizo que Matías escogiera los zapatos que más le gustaran. Le puso los calcetines, y luego ató los cordones de sus nuevos zapatos. El niño no lo podía creer, y le agradeció un montón de veces, por tan hermoso detalle. Luego de esto, la mujer invitó a Matías a almorzar junto a ella, y como el niño ya había comprado todas las cosas que las monjas le habían pedido, aceptó gustoso. Fueron a un lindo restaurante, no muy lejos de allí. Disfrutaron de una deliciosa comida, y tuvieron una plática amena. Angélica le preguntó que por qué estaba solo por la calle, y Matías le contó toda la historia. Le explicó que era huérfano, que vivía en un orfanato, y que las donaciones no eran suficientes para abastecer las necesidades de todos los niños. Y es por eso que estaba sin zapatos. Angélica a esto le partió el corazón y decidió acompañar al niño hasta el orfanato. Cuando llegaron, a la mujer le sorprendió la cantidad de niños que había allí, y las condiciones en las que se encontraban, a pesar de que las monjas hicieran el mayor intento de ayudar. Angélica hizo una pequeña donación de dinero, ya que todo esto le conmovió. Las monjas le agradecieron nuevamente por lo que había hecho por Matías, y por haber realizado tan generosa donación. La mujer se despedió de Matías y le prometió que volvería pronto a visitarlo. Al oír esto, Matías derugió una tierna sonrisa, y le volvió agradecer por haber sido tan buena con él. A los pocos días, Angélica no podía sacarse de la mente a los pobres niños del orfanato. Y decidió hacer algo al respecto. Después de tanta búsqueda, consiguió a una fundación que podía ayudar económicamente al orfanato, dándoles no solo comida, sino también ropa, juguetes y por supuesto zapatos para los niños. Encantada con la noticia, Angélica se fue rápidamente al orfanato y les contó lo sucedido a las monjas. Estas, extasiadas de felicidad, abrazaron a Angélica con un gran aprecio. El orfanato se volvería un lugar mejor. Antes de irse, Angélica observó como el pequeño Matías oía la conversación escondido detrás de su escritorio. Cuando anotó que se trataba de Angélica, el niño salió de su escondite y fue corriendo a darle un abrazo. Antes de que alguien más pudiera hablar, Angélica dice, Hoy no vine solo para dar esta noticia, sino también para adoptar a Matías. El niño, al escuchar estas palabras, comenzó a llorar de la emoción y las monjas le sonreían con mucho cariño. El pequeño se fue a recoger sus cosas y se puso los nuevos zapatos que Angélica le había obsequiado antes. Contento, bajó las escaleras dando saltos y tomó la mano de la mujer para irse con ella. Antes de montarse al auto, Matías le dice, Señorita Angélica, yo tenía razón, usted se enamoró de la verdad, que Dios va a mandar a mi vida para hacerme un niño más feliz. Esto empergunsó el corazón de la mujer, y dando un fuerte abrazo le dijo, Edna, tú eres el que me ha hecho más feliz a mí. Me enseñaste que ayudar es una de las cosas más gratificantes, y por eso intentaré ser como una madre para ti. Dicho esto, Angélica excedió el auto para llevar a Matías a su nuevo hogar. Brindar una mano amiga al prójimo sin esperar nada a cambio, es una sensación mágica. Especialmente si se hace con las personas que se encuentran desamparadas. Hagamos del mundo un lugar mejor. Comparte este video, para proporcionarle buenas vibras a los demás. Y que conozcan, esta linda historia. No olvides suscribirte al canal, donde encontrarás muchas más historias como estas.